la reflexión que hoy nos comparte el maestro Antonio Arrochada Santos. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel. Para cumplir sus verdaderos objetivos, el ejercicio de la política requiere y se supone que debe ser un requisito que quienes se dedican a la actividad política reúne una serie de cualidades y habilidades que muchos de los actuales políticos no tienen. Se requiere de capacidad para escuchar, para convencer, para consensar, para conciliar. Se requiere tener creatividad, capacidad de discernimiento. Se requiere sensatez, capacidad organizativa. Se requiere ser buen administrador, ser autocrítico. Se requiere ser sensible a las necesidades y problemas de la comunidad. Se requiere tener capacidad para anteponer los intereses colectivos a los personales. Y se requiere también tener la capacidad para ser feliz con austeridad. La política se ha definido como una actividad de los que gobiernan o de los que aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Es un conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o que tienen relación con ella. Confucio dijo que solo un hombre virtuoso debe tener autoridad. El verdadero objetivo de la política, entonces, debe ser servir a la comunidad. Quien desea participar o esté participando en política y desempeñar algún cargo público debe poner en práctica estas capacidades, porque de lo contrario estaría buscando otros objetivos que normalmente tienen relación con los beneficios personales. Tomando en consideración nuestra estructura de gobierno y la división de poderes, así como el pluripartidismo mexicano, en estos tiempos es muy importante la capacidad para escuchar, convencer, consensar y conciliar. Pues de no ser así, nos vamos a enfrentar a múltiples desacuerdos, discusiones, distanciamientos, confrontaciones que finalmente derivan en una afectación para la comunidad. Porque todo funcionario público precisamente es electo o designado para prestar un servicio a la sociedad. Su salario es cubierto precisamente por las contribuciones que aportan los ciudadanos por vía de los impuestos. Por ese motivo es que su finalidad debe ser siempre servir a la sociedad. Debe buscar en todo tiempo los mecanismos necesarios para servir de una mejor manera. Tomando en consideración que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y que existe el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, y que muchas decisiones tienen que tomarse por mayoría, por consensos, o que se tienen que tomar acuerdos, o que debe haber coordinación para el cumplimiento de las leyes, es importante tener estas habilidades. Es necesario que haya una buena relación, que haya coordinación, que haya entendimiento, que haya conciliación, para que se puedan prestar de una mejor manera los servicios públicos de cada dependencia. Cada funcionario debe conocer cuáles son las atribuciones que la ley le asigna y en qué caso debe coordinarse o tramitar autorización de otros funcionarios públicos del mismo o de diferente nivel jerárquico. Los desacuerdos, la falta de coincidencias supuestamente ideológicas, los colores partidistas, las banderas, la forma de pensar de cada funcionario público, a veces repercute en una inadecuada prestación de los servicios públicos. Las confrontaciones generan que no haya coordinación, que no se ejecuten adecuadamente los planes y programas de gobierno, que cada quien busque objetivos distintos o cuando los objetivos son comunes, cada quien elige diferentes caminos. Esto genera contradicciones y desacuerdos y que haya leyes incluso que se contradicen. Esto genera muchas veces doble gasto, duplicidad de acciones, confusión, falta de información para los ciudadanos, que son quienes finalmente se ven perjudicados. En Jalisco se ha visto una falta de coordinación y consensos entre algunas dependencias del gobierno federal y el gobierno estatal, principalmente en los temas del ejercicio del presupuesto público, en la prevención del delito, en el tema de los desaparecidos, en el tema de la salud, como es el caso de la epidemia del dengue, en el tema de la planeación urbana y en el tema ambiental, no hay coordinación adecuada. El gobierno federal, por ejemplo, debió someter a consulta pública su Plan Nacional de Desarrollo, al igual que el gobierno estatal, y no fue así. Y debieron tomar en consideración las necesidades y las carencias, así como los programas de cada instancia de gobierno, tomar en cuenta las opiniones ciudadanas, y no fue así. De esta manera, si así lo hubieran hecho, habría entendimiento, habría coordinación y buena comunicación, y se podría obtener un mayor beneficio para los ciudadanos. La Constitución Política Mexicana, en su artículo 49, establece la existencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y el artículo 115 establece la existencia de los estados o entidades federativas, así como la base de la división territorial de los estados, que son los municipios. Igual, en la Constitución Política de Jalisco, se establece la organización, la existencia de los tres poderes, y la existencia de los municipios. No obstante, la forma de gobierno que por disposición constitucional tenemos, existen otras formas de organización de la administración pública, en donde participan también diversos funcionarios y servidores públicos. Tenemos la administración pública centralizada, la administración pública desconcentrada, la administración pública paraestatal. En esta última, se encuentran los fideicomisos públicos, en los que participa alguna dependencia de gobierno con recursos públicos. También tenemos las empresas paraestatales, los organismos públicos autónomos y los organismos públicos descentralizados. Los funcionarios públicos y los servidores de las dependencias de gobierno que trabajan en esas dependencias, también deben reunir estas capacidades y habilidades. Deben saber escuchar, deben tener la capacidad de convencer con argumentos sólidos. A veces los argumentos son financieros, a veces deben ser técnicos, a veces deben ser argumentos sociales, o también argumentos jurídicos. Con esa capacidad de convencimiento, entonces pueden llegar a la siguiente etapa, que es el consensar las decisiones, el conciliar los puntos de vista. Deben tener capacidad de discernimiento para distinguir cuándo alguien tiene la razón y cuándo alguien no la tiene. Deben tener la capacidad de organizar adecuadamente las diferentes opiniones y los diferentes puntos de vista. Deben ser buenos administradores para que rindan los recursos públicos que les corresponde ejercer. Deben ser autocríticos, reconocer cuando están equivocados y no considerar que quienes no están de acuerdo con su punto de vista es porque son sus adversarios políticos. Deben tener capacidad para anteponer los intereses colectivos a los personales. Y desde luego deben tener la capacidad para vivir en la austeridad que tanto se ha mencionado en estos últimos días. Recuerden que si actúan incorrectamente, los cargos públicos pueden durar tres años o seis años, pero la vergüenza puede durar toda la vida. Ese es mi comentario por el día de hoy. Muchas gracias. Y como siempre lo agradecemos, maestro. Esperemos más personajes con vocación de servicio. Ojalá que así sea, porque de otra manera muchas personas ingresan a la administración pública con el fin de enriquecerse. Más vocación de servicio y menos de servirse, que es distinto. Exactamente. Gracias. Hasta luego. Gracias.